Tenemos contemplado que fue un ataque directo contra dos sujetos y la femenina está en la iglesia, pero entró en crisis. Toda la información ya fue entregada también a la Fiscalía. Estamos colaborando con ellos para obtener información adicional que se pueda tener para también contactar a los familiares de las personas. Sin embargo, pues ya todo fue proporcionado a la autoridad competente.